Escalera, escalera, baja, 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 baja Para, 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 se está parando Oh, no, con cuidado Escalera, escalera, sube, 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 sube Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Con cuidado, me caigo Yo te cuido, yo te cuido Ya estás bien, ya estás bien Muchas gracias, Ufe estuvo cerca Me ha salvado, me ha salvado Vamos, de la mano Al subir las escaleras Quietos, y de la mano O te puedes lastimar Escalera, escalera, baja, 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 baja Para, 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 se está parando Oh, no, con cuidado Yo te cuido, yo te cuido Ya estás bien, ya estás bien Muchas gracias, Ufe estuvo cerca Me ha salvado, me ha salvado Me ha salvado, me ha salvado Vamos, de la mano Al subir las escaleras Quietos, y de la mano Escalera, escalera, sube, 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 sube Bailando, bailando, bailando Eso no se hace Eso no se hace, aún me ha salvado Yo te cuido, yo te cuido Ya estás bien, ya estás bien Muchas gracias, Ufe estuvo cerca Me ha salvado, me ha salvado Vamos, de la mano Vamos, de la mano Al subir las escaleras Quietos, y de la mano O te puedes lastimar Mi pelota, mi pelota Mi pelota, mi pelota No, 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 no Esto ya es mía, mía, mía Tomi, no, mi tomi, no Mi tomi, no, mi tomi, no No, 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 no Es tuyo, es mío, mío, mío Aquí tienes, aquí tienes Aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 es tuyo, sí Es nuestro de los dos Mi almohada, mi almohada Mi almohada, mi almohada No, 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 no Esto ya es mía, mía, mía Aquí tienes, aquí tienes Aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 sí Es tuyo, es nuestro de los dos Mi pelota, mi pelota Mi pelota, mi pelota No, 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 no Esto ya es mía, mía, mía Aquí tienes, aquí tienes Aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 sí Es tuyo, es nuestro de los dos Mi pelota, mi pelota, mi pelota Mi pelota, mi pelota No, 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 no Es tuyo, es mía, mía, mía Aquí tienes, aquí tienes Aquí tienes, aquí tienes Sí, 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 sí Es tuyo, es nuestro de los dos Mi pelota, mi pelota, mi pelota, mi pelota ¡Gracias!